Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta inauguración de la fosa de clavados y le voy a pasar la palabra a nuestro gran entrenador Rolando para que nos explique los clavados que nos van a demostrar nuestros atletas. Gracias. 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 La plataforma de siete metros y medio que avisa que la fuente une vueltas y medias al frente, posición B. San Paulista tres metros, television Laura López, dos vueltas y medias al frente, en B. Gracias. 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 Transcurrido en tres metros, Anacal Celaya, dos vueltas y medias atrás, en posición C. Transcurrido en tres metros, Anacal Celaya, dos vueltas y medias al frente, con dos tiros en posición B. Gracias por ver el video.